No más PC Gamers en Argentina Si, Argentina es uno de los países en donde más se ven mis videos junto a Latinoamérica Pero como es que este país, Argentina, va a quedarse sin PC Gamers? A ver, hace unos días muchísima gente por internet comenzó a decir que Argentina iba a tener un pequeño problema Y si, es muy normal que los países en Latinoamérica tengan problemas Con que si las PC Gamers en Latinoamérica son más caras o que existen productos que no llegan Pero esto de acá no parecía ser nada simple Sino que por medidas del gobierno comenzaron a prohibir la entrada de componentes Como gráficas, memoria RAM o hasta periféricos como mouse y teclados Si, por lo que muchísima gente comenzó a decir No más PC Gamers en Argentina Pero bueno, antes de ver todo esto a fondo Un pequeño video del patrocinador del canal Hola, el sponsor de hoy es esta página GbGmo hoy Esta es una página para comprar cualquier clase de case Tanto como de videojuegos o como puede ser de Office o Windows Que acá es baratísimo Y si usas el código del canal te queda mucho más barato aún Porque si, hay código del canal Y es este mismo de acá T-O-M Este es el código del canal Mirá, te lo escribo en rojo T-O-M Tom Este es el código del canal Y si, este mismo es el código que tenés que usar Ya que si compras Windows en GbG Mall Lo vas a tener totalmente original Y además recordá que acá es muchísimo más barato Que en cualquier otra tienda oficial Y bueno, tenés la seguridad de que es original Y no se te revienta virus Pero bueno, después comprar las cosas es completamente seguro Te dan tus códigos al instante Y bueno, acá pueden ver como activo Windows al instante Pero bueno, acordate Usa GbG Mall Y también usa el código del canal Y nada, eso Se acabó el esponzo Entonces, Argentina ¿Se puede quedar sin PC Gamers? A ver, todo esto empieza con una crisis económica Es algo muy complejo de explicar Pero uno de los problemas que tiene Argentina Es falta de dólares Y que en los últimos años El país sudamericano tomó muchas medidas para tener más dólares Y así mejorar la economía Pero ¿Cómo es que un problema económico puede llegar a ser que desaparezcan las PCs? Pues bien, entre muchas medidas tomadas En el país celeste y blanco Una de estas fue regular la entrada de productos al país Es decir, que si querías enviar un producto Desde Estados Unidos hasta Argentina No podías o te salía muy costoso Por lo que a lo largo de los años Se dejaron de importar muchísimos productos al país Por ejemplo, cosas muy costosas Como autos deportivos Dejaron de entrar Básicamente, porque era demasiado costoso llevarlos Pero, todo cambió cuando el gobierno argentino Hizo nuevas medidas Y entre esas medidas Estaba regular a las PC Gamers Básicamente, con las nuevas medidas que fue tomando Argentina Pasaron de poder traer placas de videos de China O Estados Unidos Hasta su propio país En cosa de días, horas A que hoy tengan que esperar 180 días Amigo, esos son 6 meses de espera Y entre todos estos productos Están las placas de video Uno de los componentes más usados O mejor dicho Más importantes en una PC Gamer También estaba Memoria RAM Teclados Mouse Y hasta consolas Por lo que sí Ya ni siquiera sería un enorme problema Comprar una PC Gamer Sino que también Las consolas Pero a ver Estas clases de medidas ¿Realmente pueden hacer que Las PC Gamers Desaparezcan de Argentina? ¿Que un país entero Pueda dejar de tener Computadoras para jugar? Pues si bien Muchísima gente comenzó a aclarar Que los precios Van a comenzar a subir Digamos que una PC Gamer Costaba 500 dólares Ahora va a comenzar a costar 550 600 O quien sabe el precio Y hasta también Va a dejar de haber Variedad en productos Por ejemplo Si antes tenías Muchísima variedad En placas de video Hoy en día El país sudamericano Argentina Puede llegar a tener Muchísimo menos modelos Por esto Pero Recordemos que todo esto Lo dicen los medios Tradicionales Y a ver Me puse a leer Muchísimas cosas Y en una de esas decía No viste Pasa que estaban trayendo De afuera Muchas placas de video Para minar Bitcoin La criptomoneda esa Cuando en realidad Las placas de video No sirven para minar Bitcoin Entonces Para esto mismo Decidi Entrevistar Al dueño De una tienda de componentes Bien importante En Argentina Y si chicos A quien vamos a entrevistar hoy Es Cristian El dueño de Mega Tecnología Básicamente Es una tienda Bastante grande Y con muchos locales A lo largo de toda Argentina Y la primera pregunta Que me gustaría hacer Es que si la regulación De las importaciones Termina afectando el precio Es decir Si Argentina O cualquier otro país Como España México Perú Hacen diferentes regulaciones Para importar un producto ¿Acaso eso hace que El precio suba? Cuando un país regula Las importaciones Si es un producto Que termina teniendo Una demanda alta Por ejemplo En este caso Argentina Regula ciertas cosas O regula las importaciones En ciertos rubros Y específicamente Ahora en ciertos Componentes Es porque Está viendo Que por ahí Se están fugando Muchos dólares Por ejemplo Ahora han decidido Colocar foco En algunos productos Para que no sean De libre importación Que ha pasado A no tener licencia Automática Ciertos productos Pero bueno Si va a aumentar el precio Porque es la ley De oferta y demanda Si hay poco producto De algo Que la gente Quiere comprar Esa escasez del producto Ocasiona En que Hay un aumento De precio Y también Véase por el lado En que si una empresa Por ejemplo Antes podía importar 20 procesadores Un ejemplo Un ejemplo pequeño Y ahora solo puede importar 10 Pero para sobrevivir Necesitaba la plata De 20 procesadores Para poder cubrir Sus gastos Pues inevitablemente Al tener menos Materia prima Pues tiene que aumentar El precio de venta Para poder suplir Los gastos Que tiene la empresa A nivel de impuestos De empleados De todo lo que Encolleva Tener un negocio O sea que si En este caso Argentina O como también puede ser Cualquier otro país Cuando regula la entrada De placas de video Memorias RAM Procesadores Lo que sea Termina siendo Que entren muchos Menos productos A ese país Y los productos Que entran Suelen estar a un precio Más alto Para cubrir los gastos Es curioso Porque más o menos De eso va La siguiente pregunta Que es Que si con más regulaciones Que hacen los estados Al final termina siendo Que haya menos productos Menos variedad En otras palabras Si antes Por ejemplo Se vendían 10 tipos de teclados De Razer Mientras más regulaciones Hagan Se estarían vendiendo 5 tipos de teclados Razer Acaso con esto Hay menos variedad Respondiendo a esta pregunta La respuesta es Si Al haber restricción En la importación O al poder importar Pero no tan fácilmente Sino que En vez de poder reponer Por ejemplo Al mes Te vas a tardar 3 meses En todo el proceso De poder ingresar A la mercadería O más tiempo Pues inevitablemente El stock se ve afectado Y también la variedad Cuando tú tienes Una capacidad limitada Para poder traer Los productos Que tú quieras Terminas escogiendo Lo que mejor vendes A lo que mejor Le sacas ganancia Caso contrario Cuando está todo Más abierto Más libre Que uno trae Lo que uno sabe Que vende Pero también Le ha dado la oportunidad A otros productos Para que ingresen Y probar qué pasa Entonces ahí es cuando Hay variedad de productos Ahora se ve afectado El precio Y también se ve Afectado El stock Ok Entonces podemos ver Que al final Si antes entraban 10 tipos de mouse De Logitech Hoy en día Podríamos llegar a tener Tan solo 5 Los 5 más vendidos Los 5 que todo el mundo compra Y ya en cuanto A la última pregunta Me gustaría saber La opinión personal Tu opinión personal Si acaso Esto se cree que Adiós a las PC gamers Puede llegar a ser verdad Puede ser mentira Me gustaría saber Alguna pequeña opinión De alguien que Directamente se Dedica a vender PCs Que se dedica a todo esto Que hay un problema Hoy en día Pues Tomex La verdad A mí me molesta O sea Cuando estás trabajando Y ves que hay un flujo Que se está podiendo Trabajar bien Conseguir mercadería Hace poco Todos se dieron cuenta Que los precios Estaban bajando Que las placas de video Habían bajado Estábamos a un nivel De precio bastante bueno A pesar de la inflación Mensual A pesar de que El dólar oficial Sube todos los días Que por eso Se ve afectado el precio Pero cuando Aparte de eso Hace un par de meses Colocaron trabas En algunos productos Para la importación Pasó lo mismo Subieron precios Durante unos días Después bajaron Y otra vez Uno vuelve a agarrar La marcha Y después otra vez Vuelve Otra restricción Que el gobierno Pues tiene su motivo Yo no voy a hablar A favor ni en contra En este momento De nadie Pero como lo vive uno Como dueño de negocio Es bastante duro Es bastante difícil Porque pasa eso Crea incertidumbre Pone temor ¿Sí? Por la responsabilidad Que se tiene Con la gente Que lo acompaña a uno Y con los clientes Que confían en uno Entonces Uno se preocupa Porque uno no sabe Futuro ¿Qué va a pasar? Y ahora Eso pasa Creo que hay stock En varios productos En varias categorías Y quizás por eso Los precios todavía No se ven perjudicados Quizás también ha bajado La demanda Eso no se sabe ¿Qué va a pasar? Con las restricciones Que tomaron recientemente En las importaciones Y bien Ahora ya sabiendo esto De alguien que de verdad Sabe del tema ¿Podríamos decir Que en un país enorme Como Argentina Las PC Gamers Se acaban? ¿Esto es un sí O un no? Y bueno a ver Existen dos tipos De respuesta Una Es no Claramente No va a dejar De haber PC Gamers Es un país enorme Y muchas formas De conseguirlas Muchas formas De tenerlas Si llegan a dejar De entrar Mucha gente Va a comenzar A vender usado Eso no va a dejar De pasar Así que Para la gente loca De Twitter Diciendo No más PC Gamers No más consola Amigo argentino Quédate tranquilo Eso no te va a pasar Pero lo que si va a pasar Es que como en productos Como placas de video Los precios van a comenzar A subir Y también Como lo dijo Christian Y muchísimos medios Se va a acabar Muchísimo la variedad De productos Si antes Podías comprar 10 tipos diferentes De RTX 3060 Algunas que eran lujosas Otras baratas Otras medias raras Otras de gama media Entre Muchos tipos diferentes Hoy en día Entrarán 7 6 5 tipos de placas De video Y que a lo mejor Entre todo eso Solamente Hay una versión económica Hay una sola versión Que sea de 3 ventiladores Y las otras 3 Son Una barata Una gama media Una más o menos Entonces si Eso es verdad La variedad Se puede acabar Y que eso jode A las PC Gamers Jode muchísimo Pero bueno A todo esto Queda muchísimo por ver Como bien mismo Lo dijo Christian Queda ver Como evoluciona el mercado Que cosas pasan Si hay gente Que comienza a importar De forma ilegal Para que entre más rápido Para vender más Que ojo Lo de las cosas ilegales Puede llegar a pasar Puede ser muy real Y lo que también me genera curiosidad Es que si salen nuevas placas de video En países como México o España Estarían llegando en días O semanas Ya tenemos esas nuevas placas de video Adentro del país Pero a lo mejor en Argentina Con esto que hay que esperar 6 meses Si salen las Nuevas RTX Se tendrán que esperar 6 meses Hasta poder comprarlas No sé Es cosa ver Pero lo que si es verdad Es que se viene tremendo problema Tremenda época De poca variedad En el país argentino Sudamericano Y que también Seguramente Época de subida de precios Es una mierda Yo lo sé Pero son cosas que pasan No lo sé No se puede hacer mucho realmente Así que nada gente Quería hacerles Este video informativo Este video Mostrando toda esta noticia Que mucha gente Se comenzó a volver loca Y también mostrando Un poco de información real Trayendo a gente Que de verdad sabe Trayendo a gente Que nos puede contar Cómo es el día a día De eso Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Y suscribite mamá Dale Nos vemos gente Adiós